¿Por qué Pachuca salió en una pésima tarde? Tres goles anulados por posición fuera de juego te hablan de la falta de concentración que tuvieron las delanteras. Ni Charlin Corral estuvo fina en esa tarde en la Bella Irosa y aunado los postes también fueron factor, así que Cruz Azul corrió con suerte al conseguir ese triunfo. Porque por fin encontró lo que tanta falta le hizo al equipo, orden, tanto para cortar los avances de Pachuca como para también saber generar las opciones con los descuidos que tuvo Tuzas en la zona defensiva. Y también hay que decir que al cuadro de Juan Carlos Cacho le hizo falta una pieza fundamental que es Mónico Ocampo en la generación de juego. Pachuca Femendil no pudo ganar porque no salió en una buena noche. Desconcentraciones, goles anulados, Charlin Corral tampoco estuvo fina y a esto sumemos que faltan algunas piezas para completar el cuadro de Juan Carlos Cacho. Además Cruz Azul salió finito, las que tuvo las convirtió y bueno ese es el premio para la máquina. Yo lo llamaría diferente ya que se dan en épocas totalmente distintas. A decir, en Monsiváis le toca en la naciente Liga MX Femenil, mientras que a Katy Martínez pues sucede ya cuando está en constante progreso y evolución el fútbol femenil. Quizá más complejo, quizá más competitivo, no sé si alguno sea mejor que el otro, lo que sí considero es que es totalmente diferente. En mi punto de vista, el legado de Katy Martínez sí está por encima de el de Desiree Monsiváis. Independientemente de por la cantidad de títulos, la ahora jugadora de la América ha mostrado una evolución muy marcada a lo largo de su carrera. También tiene una conexión muy marcada que logró con la afición tanto de Tires Femenil y también con el de Club América. Así que independientemente de que le tomó más tiempo para alcanzar los famosos 100 goles y porque apenas va a superar a Desiree Monsiváis en el goleo, sí creo que va a ser una delantera mucho más histórica de lo que logró la ex Rayada de Monterrey. Hacer comparaciones me parecería un poco injusto. Ambas tienen sus respectivas virtudes. Desiree hizo historia con Rayadas. En su momento pues fue la killer del equipo. Ahora Katy Martínez lo hizo bien con Tigres, lo está haciendo bien con América y sin duda creo que la podría superar. Pero de eso a decir que es mayor o mejor, pues no lo veo de esa manera.